Y se les sale de las manos al que está sentado Miraflores, sin duda, porque los mismos que lo han apoyado en algún momento, ahora están abriendo los ojos, o sea, estamos hablando de rojos rojitos que quieren que vean la realidad, que se cansaron de comer miel y están ahora diciendo lo que es. Además, qué particular, qué interesante. Por eso, noticia de última hora, quédate completo el video. El Partido Comunista Venezuela-PCB reiteró su solidaridad con los trabajadores del sector de educación que salieron cansados, agotados, con hambre, con molestia, porque no tienen ni garantías en sueldo, ni garantías en salud. Quienes han sido todo de esta restricción de los salarios, el pago chocuto, desde beneficios en general, les quitaron sus ingresos y no les piensan dar lo que realmente merecen. Mire, hay un viejo dicho que dice, con hambre el amor no dura. Por mucho que haya amor al arte, por mucho que haya amor de cualquier sea, pero con hambre no dura. Y eso es lo que está viviendo el venezolano. Primero, ya no tiene, en el trabajo, obviamente, ¿no? Ya el amor ha disminuido por las falencias y necesidades que hay. Pero lo interesante del asunto es ver cómo el partido, que una vez los abanderó, le da la espalda para decirle al ilegítimo, mire, dicta. Porque nosotros no vamos a dejar de decirle lo que es un dicta. Está mal. Durante una rueda de prensa, el secretariado general del Comité Central del PCB, Óscar Figuera, aclaró que el personal docente administrativo y obrero no está reclamando limosnas ni pagos adicionales. Insistimos en la demanda de pago completo del bono vacacional y recreacional, y que se respete el ajuste salarial recalcado. Aquí vamos a que el ilegítimo, su organización, no le conviene, no tienen, tienen solo para ellos, tienen pero para ellos, no para los demás. Por eso hay que tener muy en cuenta esto. Por otro lado, Figuera advirtió al sector de educación que se encontraría en curso a una presunta política gubernamental para disminuir el aparato estatal a través de salarios miserables, que obliga a los docentes a renunciar a sus puestos o emigrar. Escuchen, es más fácil contratar enseñándoles o metiéndoles la idea de que van a quedar fijos a unos cuantos egresados de las universidades de ellos que realmente escribir la palabra burro con B pequeña es lo mínimo que hacen que eso está claro y es por eso que nosotros decimos esto. Y es real que estos señores que están haciendo esto, la organización del ilegítimo lo mantenga de esta manera y es ver que el PCB que una vez los abanderó está como abriendo los ojos, es como particular, ¿verdad? Estamos a las y los docentes a mantener la búsqueda de hacer lo justo, renunciar es facilitarle el juego al gobierno, dicen ellos. Yo le diría al ilegítimo, al dicta. Concluyó el secretario general del Comité Central del PCB y es aquí donde ellos salen diciendo el del señor este Dios y el otro señor del programa este chimbo que tienen en sus televisoras que los chavistas son los que existen y los maduristas no y que estos inventos de ellos todo va por este mismo camino pero tú que todo lo sabes tú que todo me lo comentas tú que todo me lo compartes que crees en este momento y por eso te traigo a estas horas esta noticia y porque quiero que compartamos el mejor me gusta es un compartir la frase del momento es la siguiente no te detengas hasta que te sientas orgullosa o orgulloso no te detengas parar solo para agarrar impulso para descansar un momento pero para más nada por favor es momento de tomar esa decisión de decidir que se va a hacer y tú sabes que tienes que hacer tú estás claro tú estás clara de lo que vas a hacer y eso que vas a hacer te va a llenar te va a ayudar a crecer cada día más y más y es por eso que te lo traigo a estas horas del día espero te guste lo compartas lo multipliques lo extiendas un abrazo y hasta una próxima